Itze Camacho, hija del exfuncionario acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, trasladó su huelga de hambre a Morelia luego de varios días de mantenerla en el puerto de Lázaro Cárdenas. Ahora instalada en la Plaza Ocampo de Morelia, critica a los jueces que llevan el caso de su papá. Puesto que en Michoacán contamos con jueces que no tienen autoridad ahorita para poder decidir una situación legal, ya que todos están amedrentados y hacen lo que Castillo está dando indicaciones. Se quejó de que primero se le fijó una fianza de 12 millones de pesos, pero que después el juez aumentó la cantidad a 37 millones. Esto con el fin de que mi padre no pudiera salir, ya que no tenemos el recurso para poderlo hacer. Itze Camacho es hija de Desiderio Camacho Garibo, quien fue secretario de Obras Públicas en el gobierno de Leónel Godoy y que permanece preso acusado de enriquecimiento ilícito en detrimento de erario público. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.